Los niños no son lo único. No es raro que cuando nazcan los hijos, las parejas entren todos sus esfuerzos en ellos. Los más pequeños deben ser una parte importante de la familia, pero también hay que sacar tiempo para cuidar la relación de amor entre el uno y el otro. La programación semanal no debe ceñirse solo a las clases, actividades extraescolares y los deportes de nuestros hijos. Una relación 50-50. Si uno lava los platos durante una semana, el otro no tiene por qué hacerlo durante los próximos días, entre otros casos. Obsesionarse con que cada uno haga el 50% solo generará conflictos y que se esté más pendiente de lo que se hace o se deja de hacer. Lo importante es que cada uno dé lo mejor de sí. No hay una escala para medir una relación feliz. Las parejas deben querer lo mejor del uno para el otro. No se ignoran. En una relación de pareja suelen presuponerse el afecto, pero también hay que demostrarlo. Pequeños detalles como darse los buenos días, besarse o acariciarse cuando uno esté o no decaído. Son básicos en el día a día. No buscan el mejor momento. Está claro que la carrera profesional y las obligaciones laborales disminuyen el tiempo para uno. Esta ausencia de tiempo hay que multiplicarla por dos a la hora de encontrar espacios en común en una pareja. Más aún si hay niños de por medio. No siempre es sencillo encontrar un momento para dar rienda suelta a las pasiones. Pero hay que ser conscientes de que la situación propicia hay que buscarla y provocarla. Porque no siempre es sencillo que llegue por sí sola. Nunca se burlan el uno del otro. Las bromas y el buen humor pueden ser un generador de buen rollo en las parejas. Pero siempre y cuando éstas no se conviertan en sarcasmo. La burla, además de no estar bien al que es objeto de ella, suelen mascarar frustración o resentimiento. No critican a su pareja. Está claro que la crítica constructiva es una de las mejores vías para conocerse mutuamente y llegar a puntos en común. No se estresan por las discusiones. Discutir no es algo gustoso, desde luego. Pero no es raro que una pareja tenga sus más y sus menos. Un error común es el de dar más importancia a estos momentos de la que verdaderamente tienen. No hay pareja que pueda aguantar que cada choque se convierta en una crisis que pueda acabar con la relación. Si nos paramos a pensar, ¿cuántas disputas son realmente importantes? En un ambiente sano, los roces deben verse como algo propio de la convivencia. Y en ocasiones no hace falta ni buscar solución. Es básico detectar los problemas reales y relativizar los pequeños desencuentros. ¡Gracias!